Vamos a hacer un repaso sobre el aparato respiratorio. En primer lugar, retiramos el resto de estructuras que no nos interesan en este momento para tener una visión general de lo que sería propiamente el aparato respiratorio una vez superado fosas nasales y faringe. Así pues, como digo, después de las fosas nasales encontraríamos la faringe y después de la faringe tendríamos la laringe, que es esta primera estructura que encontramos más cranealmente. La laringe está formada por tres cartílagos, puestos uno a continuación del otro. Estos cartílagos son el más superior, con forma de raqueta, sería la epiglotis. A continuación de la epiglotis tenemos el cartílago tiroides y caudalmente a este el último cartílago de la laringe, que es el cricoides. Estos tres cartílagos se encuentran unidos entre sí por medio de ligamentos, lo que le da continuidad al tubo respiratorio. El aire va a pasar de fosas nasales a faringe, de faringe a laringe, sin que haya ninguna solución de continuidad. Recordamos que la epiglotis es el cartílago que cierra la vía respiratoria durante la deglución. Vamos a ver una visión de perfil donde este sería la epiglotis, se va a desplazar hacia atrás cada vez que nosotros tragamos. Cada vez que tragamos, la epiglotis cierra la vía respiratoria para que aquello que hemos tragado vaya por el esófago. Bien, esa sería la función de la epiglotis. A continuación tenemos, como hemos dicho, el tiroides, también llamado nuez, en su parte anterior, da el relieve de lo que es conocido como la nuez de Adán. Se encuentra en el cuello, parte anterior. Siguiente y último cartílago, como hemos dicho, es el cricoides, quien termina la laringe en la parte caudal. Veamos la referencia de las vértebras cervicales para hacernos una idea de a qué altura nos encontramos. C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Así pues, como vemos, la laringe se encuentra más o menos a la altura, empieza a la altura de C4 y hasta C6 aproximadamente, por tener una referencia. Así que estamos siempre a nivel cervical y anterior, lógicamente. Bueno, pues, a continuación de la laringe ya tendríamos la tráquea. La tráquea es un cilindro hueco formado por la superposición de anillos tráqueales. Vamos a verlo aisladamente. Vale, no encontramos ningún relieve ni nada que nos llame especialmente la atención en la tráquea. Solamente sería un tubo totalmente hueco para el paso del aire. Tiene una primera porción cervical y una segunda porción que ya penetra en la cavidad torácica. Va a recorrer la cavidad torácica hasta llegar a un punto en el que se va a dividir en dos. A partir de esa división pasa a llamarse bronquios. Así que la tráquea solamente es este tubo único. El punto en el que se divide se llama carina y el ángulo que forma las dos ramas en que se divide es el ángulo carinal. Ese ángulo carinal va a estar apoyado encima del corazón. En una visión lateral la tráquea tendría esta orientación. Es retroesternal y por detrás se situaría el esófago. A continuación de la tráquea como hemos dicho tendríamos la división en dos bronquios que llamamos bronquios principales. Así pues bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo el derecho para el pulmón derecho y el izquierdo para el pulmón izquierdo. Los bronquios a su vez van a continuar ramificándose o dividiéndose. La siguiente división que va a hacer el bronquio principal es en bronquios lobulares. Se llaman bronquios lobulares porque van a ir a cada lóbulo de pulmón. Los pulmones se dividen en lóbulos así pues va a haber un bronquio lobular para cada lóbulo pulmonar. Esto nos aísla el bronquio principal izquierdo vamos a orientarnos bronquio principal izquierdo para pulmón izquierdo bronquio principal derecho para pulmón derecho. Como decimos de cada bronquio principal salen tres bronquios lobulares en el lado derecho y dos bronquios lobulares en el lado izquierdo. Repetimos tres para el lado derecho dos para el lado izquierdo. uno dos y tres uno y dos de cada bronquio lobular van a salir varios bronquios llamados segmentarios en este caso vemos como del bronquio lobular superior derecho parten tres bronquios segmentarios y así sucesivamente. A su vez cada bronquio segmentario va a hacer una nueva ramificación en pequeñas partes llamadas bronquiolos todavía más pequeñas de un calibre menor los bronquiolos así pues bronquio principal bronquio lobular bronquios segmentarios y bronquiolos que no los vemos en esta imagen. esta sería la división de los bronquios del árbol bronquial a continuación vamos a ver los pulmones los pulmones están divididos en lóbulos como hemos dicho tres lóbulos para el derecho y dos para el izquierdo para el pulmón izquierdo y presentan tres caras tienen forma cónica más o menos donde la base estaría apoyada en el músculo diafragma y las tres caras que comentábamos son la cara costal cara costal la que mira o la que está en contacto con las costillas con la parrilla costal la cara diafragmática la que mira hacia el diafragma y está en contacto con él y la cara interna o cara mediastínica porque es la que está delimitando la cavidad que conocemos como mediastino donde se encuentra principalmente el corazón en el mediastino veamos veamos como los pulmones tienen un relieve unas improntas para dar cabida a ese órgano fundamental que es el corazón que va a estar alojado aquí en este espacio los pulmones van a estar compuestos por millones de alveolos en los cuales recordar se realiza el intercambio gaseoso así pues resumiendo el aire entra por las fosas nasales pasa a la faringe de la faringe a la laringe de la laringe a la tráquea de ahí a los bronquios principales derecho izquierdo de ellos a los lobulares segmentarios y bronquiolos los bronquiolos ya directamente en contacto con los alveolos ese aire respirado contiene oxígeno ese oxígeno es depositado en los alveolos pulmonares y al mismo tiempo el dióxido de carbono generado por los procesos corporales es depositado en los mismos alveolos por la sangre para ser expirado es decir ese dióxido de carbono va a realizar el recorrido inverso desde los alveolos a los bronquiolos de los bronquiolos a los bronquios segmentarios de estos a los lobulares de los lobulares al principal de ahí a la tráquea laringe faringe y boca y boca por donde exhalamos el aire y este sería todo el proceso y las partes del aparato respiratorio de los bronquio de los bronquio y la tráquea de los bronquio